Muy buenas noches, el Parlamento actuó hoy, se aprobó el uso medicinal de la marihuana, se aprobó la iniciativa de la doctora Ángela Rosano, quien es miembro de la Cámara, en el sentido de que se crea una prima especial para conductores, para el servicio doméstico y para mayordomos, y avanza el proyecto de transparencia de los parlamentarios, también la idea de varios de ellos, en el sentido de que están obligados a presentar sus declaraciones de renta y presentar un informe sobre lo que han hecho. A ver, doctora Ángela, ¿por qué es buena la aprobación del uso medicinal de la marihuana? Porque es un medicamento eficaz que alivia los dolores intensos de muchas enfermedades, leucemia, cáncer, muchas enfermedades terminales, que van a sustituir con un medicamento a base natural, medicamentos farmacéuticos de mayor costo y químico, lo que genera dolencias y otros efectos secundarios. Por eso es un paso importante que da Colombia hoy, se sintoniza con la medicina internacional. Pero, a ver, ¿no se trata del consumo general de marihuana o sí? No, señor. El cannabis medicinal tiene unos componentes que alivian múltiples dolencias y enfermedades graves. Se utiliza en pomadas, en gotas, en cremas, en unos elementos de salud. No se fuma, no se consume, la gente no es que se trabe, sino que le da alivio a los dolores intensos. El proyecto no tiene ningún sentido de aprobar el uso de la marihuana con deseo recreativo. Nada recreativo. Por ahora la salud, el cuidado y sobre todo la vida digna, porque sobrevivir con dolores intensos, no solo amarga, sino que ve del dolor y el sufrimiento de los seres queridos. Nada recreativo por ahora. ¿Y qué quiere decir por ahora? Porque se ha abierto un debate internacional, el mismo presidente Santos y otros lo han venido exponiendo. ¿A qué le va a jugar el Estado? A seguir, el Estado y el mundo, a seguir invirtiendo en la guerra contra las drogas. Súper buen negocio para vender armas y químicos y rociar desde el aire. Es otro debate más largo. Pero ya hay una norma que autoriza la posición de drogas de consumo personal. Sí, desde el año 94 tenemos la protección legal al consumo personal. ¿Tenemos? ¿Usted usa marihuana? No, no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué dice tenemos? Tenemos en Colombia. Lo voy a contar, como yo soy crespita y un poco revoltosa, todas habían creído que yo soy marihuanera. Nunca. Odio el cigarrillo, odio todo eso. Muy bien, oye. Respeto que lo usen, pero yo no. Sí, sí, sí. ¿Cómo se consigue la marihuana medicinal? Bueno, ahora viene todo un procedimiento donde el Ministerio de Salud, es el ente rector, también va a participar el Ministerio de Justicia y de Defensa para promover los cultivos, la investigación que nuestros indígenas, muchos indígenas se acercaron al Congreso para que se proteja su cultivo. Primero, autorizan al Ministerio para promover el cultivo de marihuana. Para entregar, expedir la licencia. No es que cualquiera ahora va a sembrar y armar negocios. ¿Licencia para cultivar o para extraer el aceite? Ambas. Para cultivarla, para procesarla, para registrarla como el INVIMA ante cualquier medicamento y para luego la venta al público. ¿Y a quién le dan esa licencia? Ah, bueno, ahí viene entonces la Asociación de Campesinos, la Asociación de Indígenas, el médico, muchos emprendedores, muchos jóvenes. ¿Asegurar marihuana? Pueden, sí. Pueden tramitar la licencia y con todos los controles hacer el procesamiento para extraer el elemento sanador y procesarlo como medicamento. ¿Cómo dice uno que quiere marihuana para uso medicinal y no uso recreativo? Porque este es para dolencias. No, no, pero digo... ¿El cultivo? Sí. Ah, buena pregunta. Esos estarán los límites que va a constituir ese comité de los tres ministerios. ¿Pero quién vigila eso? El que compra la licencia, el que la tramita, tiene que pagar y con ese pago va a estar sujeto de control y vigilancia. Por ejemplo, Ministerio de Defensa. Al cultivo mismo, Ministerio de Defensa. Pero uno puede cultivar en su casa. Ah, pero tiene que tramitar la licencia. No vale el cultivo hechizo allá en la matera, en la casa. Si quiere producirla para medicina, tiene que registrarse y tener vigilancia. ¿Y qué seguridad tienen quienes autorizan o tienen la licencia de que no va a ser cultivo para consumo recreativo? Los requisitos, el procedimiento, o sea, cuando una asociación de médicos va, acredita para qué fines es y le pide INVIMA, venga, vigíleme. Si es una asociación de médicos, de acuerdo, pero si es una asociación de campesinos. También porque van a tener el mismo tratamiento. Licencia para cultivo, licencia para tratamiento. Muchos indígenas se acercaron al Congreso a verificar que se mantengan sus usos y tradiciones medicinales. ¿Actualmente hay cultivos autorizados? No. ¿Lo primero que se hace es autorizarlos? Sí, señor. Lo primero es la licencia para el cultivo y para el procesamiento para convertirlo en medicina. ¿Quién los convierte? Eso también es sujeto de licencia. O sea, la misma persona que tramite la licencia de cultivo es el que debe registrarse ante el INVIMA y tener la acreditación como cualquier medicamento. Bueno, Ana María Iván, segundo tema. ¿Qué fue ese proyecto, idea suya, aprobado hoy, creando una nueva prima especial inmediatamente después de comercial? Bueno, mucha atención que hoy se aprobó en tercer debate, no falta sino uno, y es casi seguro que sale. Fijo. Un proyecto que presentó la doctora Angélica creando una prima especial para conductores y para el servicio doméstico. ¿En qué consiste? Todos los empleados en nuestro país tienen un derecho laboral a la prima. La prima es un salario mensual, la mitad en junio y la mitad en diciembre, y ese es el desvare para pagar la matrícula para unos ahorritos. Injustamente las empleadas del servicio doméstico, y lo digo en mujeres porque el 95% son mujeres, no tenían ese derecho. No, pero si lo tienen. No lo tienen todavía, estamos a punto de consagrarlo. ¿Cómo será que la Corte Constitucional en 2014 y la semana pasada, el 19 de mayo, jaló las orejas al Congreso? Dijo que hubo, que hay una desigualdad contra las empleadas del servicio doméstico. Este proyecto de ley, que ya ha hecho su curso desde hace más de un año, está a punto de salir y es una buena noticia, ¿por qué? Le falta un debate, ¿no? Uno, la plenaria Senado. Sí. La justicia comienza por casa. Pero, perdón, creando la prima semestral para. ¿Empleadas del servicio doméstico? ¿Empleadas? Gracias a las que estamos trabajando afuera en el rebusque, en la oficina, porque ellas cuidan los niños, los abuelos, tienen la casa bien. ¿Empleadas del servicio doméstico? Sí. Dos. ¿Jardineros de casa? ¿Jardineros? ¿Conductores de casa? ¿Conductores? Y el expresidente Uribe hoy agregó algo, apoyó el proyecto, dijo, es una pena que esto todavía no sea ley, que no exista este derecho, y agregó empleados de finca. Así que, derechos... ¿Empleados de finca, qué quiere decir? Los que trabajan en la finca, el mayordomo, el que cuida la casa de la finca... Nadie, ninguno de estos tres sectores, ni conductores de familia, ni servicio doméstico, ni mayordomos, tenían prima. ¿Puede creerlo? Como la esclavitud. Tenemos una concepción que el servicio doméstico, socialmente, es como si fueran menos, como si fueran casi esclavos, como si se les hiciera el favor de darles trabajo. No, en este país pueden parar los maestros, puede parar la salud, pueden parar los jueces, pero si para el servicio doméstico, para realmente el país, porque gracias a ello los demás estamos afuera en el desarrollo profesional. ¿Usted tiene, doctora Ángel, que algún dato sobre cuánto le vale eso al sector privado? Es para el servicio doméstico, entonces es para la casa de familia, para la señora que está bien. Por ejemplo, si la persona, la señora, la empleada del servicio doméstico trabaja un día a la semana, el salario mensal son cuatro días, el equivalente a cuatro días. Por ejemplo, mi empleada, ella se llama Nilsa, ella gana 45 mil pesos al día, entonces 45 por cuatro, porque va una vez a la semana, yo soy soltera, vivo sola, no hay mucho desorden, son 180 mil pesos. Entonces son 90 mil en junio y 90 mil en diciembre. Pero si trabajara dos días o cuatro días, pues el equivalente. Es la justicia, queremos derechos laborales, queremos que la gente pueda tener, espera su primita para un gasto extra, ella se lo merece. ¿El gobierno apoya? El gobierno apoya, el ex ministro de Trabajo, Lucho Garzón, apoyó fervorosamente desde el primer momento del proceso. No hemos hablado con ella, pero suponemos que claro que sí, la ministra Clara López sin duda. Ahora, sí, ahora, si el proyecto se vuelve ley antes de junio, ¿se pagará inmediatamente la prima de junio ahora? Uy, me está acorchando un poquito, pero puede ser en junio vigencia inmediata. ¿Por qué acorchando? Porque no había previsto que se apruebe, por ejemplo, el 10 de junio o el 2 de junio y tenga vigencia inmediata. Dependerá del artículo final de la vigencia. Pero así va a ser más o menos. ¿Inmediato? Sí. Desde a los cinco días a pagar. Ahórrese ahí los 90 mil pesitos, los 180 mil, porque esto es un acto de justicia. Las mujeres del servicio doméstico han vivido una desigualdad estructural, un abandono. Hay un mensaje social como si ese fuera un trabajo menos. Es tan importante como el del vendedor y el odontólogo y necesitamos dignificarlo. Igualdad de trabajo. Ahora, doctora Angélica, usted hace parte, junto con los grupos parlamentarios, de un proyecto sobre transparencia de los parlamentarios. ¿Eso en qué está? Está a punto, a través de ser ley, entra cuarto debate en cámara. Perdón, para que los televidentes sepan de qué hablamos, ¿qué establece el proyecto? Primero, a nosotros los congresistas nos pagan, y muy bien, con los impuestos de la gente. Nos obliga uno a rendir cuentas. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué proyectos presenta? ¿Qué debates ese? Pero también, ¿qué hace por fuera del Congreso? Es que nosotros estamos solo martes y miércoles en el Congreso. ¿Y el resto? ¿Qué estamos haciendo en nuestros barrios, en nuestros departamentos? ¿Qué gestión se hace? Es válido. Las cosas no llegan solas. Si ese puente se cayó, es válido, es legítimo. Y ahí está la gente, la carta 1, la visita 2, el acompañamiento de la comunidad. Rindamos cuentas sobre eso. El Congreso tiene muy mala fama y es merecida. Pero también hace muchas cosas juiciosas y pilas. La gente puede odiar a los políticos, con razón, pero no hay político bajo. Entonces, rindamos cuentas, mostremos, evaluemos, y así la gente puede exigir, apoyar y sancionar. ¿Cómo se castiga un político? No votando. ¿Cómo se apoya un político? Ve reconociendo. Yo no pienso como esa persona, pero hace este trabajo. Nos pone a informar nuestros viajes internacionales. ¿Quién lo paga? Hay que informarlo. Informarlo a los colombianos. Me voy para Bolivia este domingo y lunes a un foro nacional. ¿A quién lleva y cuánto vale? ¿Quién paga la invitación? ¿Quién paga el pasaje? ¿Quién invita? ¿Ponemos al Congreso a pagar o es el que invita? Pero el que invita una cosa es que invite a Naciones Unidas y otra que invite a un empresario de motos para que luego usted aquí apruebe una importación de motos. Entonces nos pone a los colombianos desde cualquier lugar del mundo con la tecnología. Hoy puede mirar, vea, Angélica Lozano falló ayer. ¿Dónde estaba? ¿Qué excusa tiene? ¿Qué hizo? Si yo me voy a Bolivia este lunes, que es festivo en Colombia, yo estaré en Bolivia en un tema de violencia política contra las mujeres. Este año han matado a más de 100 personas afines a la marcha patriótica y a otros procesos en Colombia. Hay que defender a cualquier persona por su pensamiento, desde Salud Hernández, a quien esperamos, hasta quien piense para cualquier lado. Yo tengo que rendir informe el miércoles, ¿qué hice en Bolivia? ¿Con quién me reuní? ¿Cuál era mi agenda? ¿Y qué aprendí? Y sobre todo, ¿cuál es la continuidad? ¿Es turismo parlamentario? No, lo que yo aprendí allá, tengo que venir a hacer algo acá. Pero tienen que hacerlo si aprueba la ley. Si se aprueba la ley, será obligatorio. Personalmente ya lo hago, pero la idea es que esto sea institucional. ¿Está aprobada la ley de transparencia, se llama parlamentaria, en tres debates ya? Tres debates, le falta uno, ha sido muy polémico. ¿En Senado o Cámara? Ya pasó en Senado. Ah, bien, bien, bien. Salió de la Comisión Primera y ya estamos para la plenaria de Senado. Lo más importante es lograr que gente de todos los partidos está viendo la oportunidad de informar. Claro que hay resistencia al cambio, pero la verdad, el mundo cambió. Y la ciudadanía tiene el poder hoy de castigarnos, de sancionarnos, también de apoyarnos. Y para eso está la información. Que tengan los ciudadanos acceso a los proyectos, a mandar mejoras. Nos obliga a nosotros a responderle. Esos micos de medianoche de la conciliación se acaban. El senador Barón Cotrino de Cambio Radical es autor del proyecto, junto con gente de varios partidos, para mejorar eso, para quitar ese fantasma de los micos. A nosotros, mire, los verdes en el Plan de Desarrollo. En la conciliación. En la conciliación, ya por fuera del debate, sin Cámara, sin sesión, se reúnen cuatro o cinco conciliadores, cambian el texto y uno dice, pero ¿qué pasó? Eso se va a acabar con este proyecto. Le damos dientes y herramientas a que la gente vigile qué es lo que hace tal congresista. Y lo puede cruzar por región, por partido, puede revisar. Así no vote por la gente, tiene derecho a exigirle cuentas. Y eso es un cambio radical. Por ejemplo, ¿por qué podemos saber todo sobre Hillary Clinton y Bernie Sanders? ¿Cuánta plata tienen? ¿Quién los financia? ¿Qué dijeron hace diez años? Porque es público. Ah, pero un momentito, el proyecto de bienes establece la orden de hacer públicas las declaraciones de renta. Sí, señor. ¿Con cuánto entro y con cuánto salgo? Y la gente, los vecinos allá en su departamento, puede decir, ve, pero si este congresista yo le conozco tremenda finca, ¿dónde está que no se nota? Entonces... Qué bueno eso. Nosotros tenemos unos salarios altos, la gente lo sabe, pues hagamos también pública nuestra información. ¿Qué hacen con sus salarios? Claro. ¿Con cuánto entramos? ¿Con cuánto nos vamos? Mucha gente dice, por seguridad, qué susto, por seguridad nos pueden amenazar. El Estado colombiano invierte una cifra que es una vergüenza de lo alta. 50 mil millones de pesos al año... ¿Qué seguridad? ...de los congresistas. Más 381 policías. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay más policías cuidando congresistas que en 21 ciudades capitales en plan cuadrantes. Déjame preguntarle, doctora Ancálica, ¿usted cómo hizo para que sus compañeros de Congreso aprobaran semejante iniciativa? Con mañita. Hemos dedicado desde el 2014 con gente de todos los partidos. Esto mal haría yo en decir, ay, yo soy la buena. No, esto lo hicimos con gente de la U, como Armando Benedetti y Hernán Penagos, conservadores como Hernán Andrade y Heriberto Zanaria, cambio radical como Carlos Fernando Galán y Germán Barón y de la Alianza Verde, que odian López y yo. Entonces, un trabajo colectivo. Los liberales, ¿sabe que aunque no firme ningún ley liberal, a mí me ha conmovido? Yo no le he tenido que hacer antesala ni rogarle a uno. Ellos han apoyado en masa el plan, el proyecto y el Centro Democrático, gran aliado, indiscutible aliado. Entonces, este es un proyecto que de verdad recoge todas las voces, el polo. Por supuesto que no le digo que esto es color de rosa, hay aliados en todo lado y hay resistencia. Y es la hora de tumbar la resistencia. ¿Qué resistencia hay? Miedo al cambio. Pero no, pero ¿quién es en cabeza de la resistencia? En el partido de la U ha habido algunas inquietudes, como que esto no sirve para nada, que esto ya existe. No, colegas que pueden tener como prevención, dicen después nos van a demandar la investidura o algunos de cambio radical. Pero mal haría. El presidente acaba de ir a Londres, moderar la mesa no sé qué, que los ministros publiquen. Anticorrupción, sí. Y lo mismo no puede ser el partido del presidente ni el del vicepresidente los que le pongan trabas. Y yo sé que ahí son más voces las aliadas y vamos a sacar esto adelante porque el mundo cambió y los ciudadanos nos tienen y nos pueden controlar. Bueno, ahora mira, doctora Angélica González, esta no es una intervención mía en su vida privada que yo respeto muchísimo, pero en el país usted ha logrado transmitir una imagen valerosa de honestidad que no oculta nada en su vida. Todo el mundo sabe de su relación afectiva con la senadora López, pero también hubo el informe de que disgustaron. Sí, hemos tenido nuestras subidas y bajadas. Terminamos en algún momento y ahora volvió el amor. Pero volvieron. Sí. ¿Y cómo están? En la felicidad del reencuentro. ¿Cuánto hace que arreglaron? Eso sube y baja como cualquier pareja. En... Novios. En Colombia el 10% de los colombianos es homosexual. El 10%. Lo más llamativo y lo más atractivo es que el homosexualismo se... Es que es una actitud sexual, no es ninguna enfermedad, ni es un daño, es un actitud totalmente normal dentro de la excepcionalidad, llamémoslo así. ¿Usted ha tenido problemas para ser homosexual? Soy tan privilegiada que no comentarios o molestias menores, pero la vida real de muchos colombianos es que sí viven discriminación. ¿Ah, hay? Pero por montón, la homofobia más dura está en la familia, en la casa, luego en la escuela, ¿no? El matoneo, el acoso entre profesores, de profesores a alumnos y en el trabajo. De modo que hemos tenido una conquista y una lucha legal vía corte, no en el Congreso. Somos el país número 24 en derechos plenos y absolutos en el papel, pero tenemos toda la vida para conquistar esos derechos en la calle, en la casa, en el trabajo. Y usted ha sido una batalladora de eso, es decir, de la igualdad del homosexualismo y el heterosexualismo. Y de todos, y por eso las empleadas domésticas y también la igualdad, los afros, la principal causa de discriminación en nuestro país es la pobreza. No es el color de la piel, no es la orientación sexual. Ahora, si usted es mujer, negro y gay, pues está llevado, pero la pobreza es la principal razón de discriminación, nuestro clasismo hay con ese sí, con ese no. Esos son los códigos que tenemos que desmenuzar, por eso proyectos como Transparencia apuntan a esa democracia, a la igualdad, a la revisión. Y la lucha por la igualdad es de múltiples facetas. La de mi alma es la de la comunidad homosexual, pero ante todo las mujeres, los negros, el atraso que vive nuestra comunidad afro en Colombia es inaceptable. Este noticiero ha sido abanderado desde hace mucho rato del derecho a la homosexualidad y del derecho a la igualdad social y del derecho a la igualdad de género y de color. Me acuerdo de una cuña que me hizo llorar hace unos 10 años, yo creo, sobre dos mujeres que una de ellas decía, era una actriz, decía, como me quedan las fotos de los viajes que pagamos y la deuda del viaje y no tiene protección social. Eso, por fortuna, ya cambió. Tenemos igualdad de acceso a seguridad social, a todo, deberes y derechos, obligaciones, pero también ahora falta la igualdad cotidiana. Que es un comercial muy triste además porque ella, la compañera de la protagonista, digamos, sube en una escalera para arreglar la jaula de un pajarito, cae y muere. Le pido que la ponga esta noche porque CMI no se subió al bus de la igualdad hoy, sino hace casi 10 años. Hizo esa cuña novedosa, prionera en nuestro país. Así es. Vivieron en pareja 30 años, pagaron la casa, pagaron la comida de todos los días, pagaron la tele, la ropa, el estéreo, pagaron al contado algunos libros y acrédito algunos atardeceres de vacaciones. Ahora, ella se quedó sola y lo único que heredó fueron los atardeceres de los que todavía debe algunas cuotas. Y eso es porque su pareja era otra mujer. La ley no les reconoce ningún derecho. No hay derecho. ¿Usted se siente bien siendo gay? Claro. Me sentiría mal siendo corrupta o haciendo cosas malas. Es un orgullo poner la cara por la gente que está en el clóset y construir una sociedad para todos. En nuestro país tenemos que convivir desde el señor procurador y yo y todo lo que hay en la mitad. Todos tenemos que caber. Hay mucha gente en Colombia que no se atreve a salir todavía del clóset, ¿no es cierto? Sí, y esa es una decisión personal. Y necesitamos crear un ambiente tranquilo, quitarle el misterio, respetar al primo, respetar al hermano, al compañero de trabajo, porque quede triste que otra persona se vea limitada por los prejuicios de los demás. Sí. La parte final de nuestra entrevista. A ver, marihuana. Medicamento. Prima. Derechos, igualdad. Servicio doméstico. Una esclavitud inaceptable. Conductores de familia. Servicio. Mayordomos. Trabajo. Madrugada. Transparencia. Deber. Santos. Audaz. Uribe. Personaje. Jorge Londoño. Primíparo. Está estrenándose allá con una agenda durísima. La paz. El futuro y nuestro deber. La guerra. Pasado. Pasado. Tormento, daño. Las Farc. Dolor de cabeza. Por fortuna, ya casi lo vamos a parar. Salud Hernández. Libertad. Libertad. Pluralismo. Diversidad. Respeto. Presente. Presente. La paz. Pasado. La guerra. Futuro. Futuro. Futuro, la igualdad, la construcción de oportunidades. Claudia López. Brillante. Adorable. Angélica Lozano. Intensa. Doctor Ángelio, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, doctor Ángelio, usted quiere que la pregunta de los procedimientos la hagamos sobre, uno, la prima que usted está a punto de crear, dos, la homosexualidad. Tres, la transparencia. ¿Sobre qué punto hacemos la pregunta? Homosexualidad, no. No. Eso es como preguntar sobre el aire. Eso es un hecho, respeto. Entre transparencia y prima. La prima que la hemos promovido con mucha gente. Muy bien. Ángela Robledo, Escuela Nacional Sindical. Estupendo. ¿Son ustedes partidarios de que se apruebe finalmente la creación de una prima especial en semestre, en el semestre, para servicios domésticos, conductores del servicio? Servicios Familiar y mayordomos de Servicios Familiar, sí o no. Igual a la de todos los empleados. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día porque comienza la emisión central del noticiero CM.